El cerdo se ha quedado encallado porque esto ha sigo parpadeando. ¿Pero qué hago con el compuesto este? ¿Pero no tendré que lanzarlo? A ver. Joder. Ah, pues sí. No, por favor. Pues bueno, avancemos. Continuemos. Droga. Más droga. No decían que los niños estaban llorando. No, el tío este me está engañando. ¿What? No decían que los niños se han cambiado. No decían que los niños se han cambiado. Sigo sin entender, había un motivo por el que este tío estaba como en depresión, ¿no? Al final del juego, que lloraba y lloraba sin parar, pero no consigo comprender por qué. No lo comprendo. Vale. Hostia fina, la zona de tu botera. Madre mía, este juego va avanzando. No, 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 no. Túneles inundados. Mi misterioso amigo tiene razón. Las alcantarillas están inundadas. Para seguir descendiendo tendré que encontrar las bombas de los canales locales para hacer que bajan el nivel del agua. El olor es casi insoportable y me da arcadas. ¿Por qué habría inundado los tulenes el saboteador? ¿Qué esperaba conseguir? ¿Qué esperaba conseguir? ¡Pues bueno! Sigo diciendo que para qué han metido... No me jodas, en este juego también está el Kraer. ¡Qué guapo! Pero parece que aquí ha prendido poderes... Aquí ha prendido electricidad. Lo que decía, es que no sé por qué han metido muy bien el farol aquí y no es gran cosa. O sea, el juego te provisiona bien de luz. Por lo que no es excesivo. Vale, si me caigo al agua, estoy muerto. Se nota que es una secuela indirecta. A ver... Los cascos, me cago en todo. Menudo cambio. Oh, oh. No. No me jodas que esté ahí, aquí. Joder, si es que se escucha aquí al lado. Se escucha a la derecha. Ahí está. Se escucha ahí. Me cago en su puta madre. Tengo piedra. Vamos a ver por dónde se escucha. Se escucha por ahí. No, no, no. No me jodas, tío. No me jodas, tío. Vale, está ahí por ahí. Está ahí. Está ahí atrás. Creo que se ha ido. No es muy difícil activar las mostras aquí. Vale, vale. Vale, vale, vale. Una sala de máquinas. Notas. No te voy a ver la notita. Notas. Muchas notas. 1 de agosto de 1899, varias de las formas más viejas han salido de su área de contención y han escapado por las alcantarillas, ¿me recuerdan? Mis limitaciones, esto no es Charles Insay a Déjà Vu, o algo todavía no. Es volcado al general mantener la puerta entreabierta, no podemos empaquetarlos con refrigerante como hacemos en el centro, donde está la puerta. Las versiones posteriores están bien conservadas por las bajas temperaturas. Todas las que viven en él, los que le ponen en unos segundos, son criaturas de este mundo, pero después son desagarrados y dejan de tener forma física. Este vicioso desgarre a un mundo a otro transformado bastante ordenado, sellar las áreas afectadas, no permitiría la entrada a miliares trabajadores. Ahora son lugares malditos, escenario de experimentos, para casa de aguantarnos, miedo y rencor. Vale.